Gracias a los medios de comunicación por acudir a esta rueda de prensa y hoy voy a pasar a hacer la presentación de la programación cultural del mes de enero, una vez que han finalizado las fiestas navideñas. Antes de pasar a la programación cultural del mes de enero, quisiera también hacer una valoración de la programación cultural de Navidad. En Navidad se hizo un esfuerzo intenso por tener una programación que fuera potente y empezaba esa programación muy pronto. El propio día uno ya con una obra de teatro. Y la verdad es que quiero agradecer a todos los ciudadanos de Villarroledo que han respondido estupendamente a todos los diversos actos programados durante todo el mes de diciembre y especialmente en las fechas navideñas. Y han respondido llenando el gran teatro. En varias ocasiones hemos tenido que poner el cartel de no hay entradas. Algunos espectáculos, algunas obras de teatro, incluso semanas antes se agotaron las entradas. Y esto es síntoma de que nuestra ciudad tiene una buena salud culturalmente. Hablando de que hemos olvidado ya la época triste y sombría de blanco y negro de la anterior legislatura, donde la cultura brillaba por su ausencia en esa política de recortes que afectó especialmente a la cultura. Por tanto, agradecer a los ciudadanos de Villarroledo que hayan respondido así. Bueno, pues han sido muchas y muy intensas. Bueno, pues agradecer también algunas asociaciones culturales que han participado en esta programación navideña, como es Alamed, con el 36 Encuentro del Canto Coral en Castilla-La Mancha, que llenó dos días. El gran teatro, también con ese concierto de Navidad tan maravilloso que dio nuestro coro de voces graves, el Quercus Robur. Ese encuentro tan entrañable de aguilanderos que pudo desarrollarse aquí gracias a la Diputación y que pudimos disfrutar todo el día de ello, de distintas cuadrillas de aguilanderos que recorrieron la ciudad y al final acabaron en ese encuentro tan especial en el gran teatro. Bueno, pues un poco recordando nuestras tradiciones. Bueno, pues es que han sido tantas la audición especial de Navidad en la Escuela de Música, donde pudimos escuchar a la orquesta, a la joven orquesta, también a la banda joven. La actuación también, por ejemplo, de María Parrado. Ya el año pasado empezamos a apostar también por conciertos dentro del gran teatro, ¿no? El gran teatro, bueno, por darle esos conciertos más íntimos y la verdad es que los que estuvimos ahí disfrutamos de un estupendo concierto lleno también, ¿no? Que se colgó, bueno, pues no hay entradas. El cine infantil, bueno, pues también, como no, bueno, pues la obra de teatro, toda la verdad sobre el oso hormiguero, que también semanas antes se agotaron las entradas. Los espectáculos infantiles, la casita de chocolate y quiero también hacer una especial mención también para la segunda edición del Villarrobledo, organizado por la Concejalía de Juventud, por los técnicos de juventud. Bueno, pues que la verdad es que cumplió con todas las expectativas y, bueno, pues este encuentro organizado también gracias a empresas colaboradoras. Y, como no, el espectáculo ya para finalizar de Ayudando con la risa, donde una vez más Jesús Arenas en esa causa solidaria fue un gran espectáculo, ayudando en este caso, recordemos que era para la Asociación de Desarrollo del Autismo. Y para finalizar, toda esta promoción cultural tan intensa, con el gran teatro siempre lleno, pues para finalizar con la cabalgata de los Reyes Magor del día 5 de enero. Ayer mi compañero, mi compañero Joaquín, al que quiero agradecer también su trabajo en la labor de la Concejalía de Festejos y con el que, bueno, pues hoy colaboramos, porque llevamos una concejalía muy similar continuamente, bueno, pues hacía también esa valoración de esa cabalgata, donde participaron más de 500 personas, donde pudimos ver seis carrozas, creo que fueron, donde había un tren mágico y donde, bueno, yo creo que fue una buena cabalgata, una cabalgata que duró aproximadamente 25 minutos, con un pueblo donde las calles estaban llenas. Una vez finalizada la cabalgata pudimos ver cómo la Plaza Vieja se llenaba de gente, se llenaba de niños, con esa, bueno, pues es un día mágico y un día muy especial. Y que sí que quiero hacer mención a que, bueno, pues han intentado, desde otro grupo político, el señor Bernardo Ortega, un poco ensuciar en esa política, que él, yo pensaba que es que, bueno, pues que lo hacía así, porque esa política sucia y esa política baja y de cloacas suele hacer, pero es que realmente ahora veo que es que este señor no tiene capacidad, no tiene ninguna capacidad para hacer otro tipo de política que no sea la de intentar ensuciarlo todo, pero que no, por supuesto, que no lo va a conseguir, y mucho menos cuando él hace una valoración de lo que es una cabalgata de reyes. Parece que ahora se ha convertido en experto en cabalgata de reyes cuando, durante sus años como concejal responsable, incluso llegó a suspenderlas, ¿no?, dos minutos, coches que han conducido por gente sin carnet, caramelos caducados, facturas que no encontramos, pues esos conceptos de carrozas, ¿no? Bueno, pues tendrá, él tiene mucho que explicar sobre este tema. Yo creo que fue una buena cabalgata y lo decía también mi compañero Joaquín Ortega ayer, mejorable, porque todo es mejorable, quien diga que hay algo que no se pueda mejorar, por supuesto que no es así y que, bueno, que pese a todo la gente respondió, la gente estaba muy contenta, los niños sobre todo, y no va a conseguir con esas artimañas que ya viene siendo muy común en él porque no sabe otra forma de hacer política, es incapaz de desarrollar una política coherente y constructiva, tener de la crítica, ¿por qué no? También se puede desarrollar una política constructiva. Pero este señor es absolutamente incapaz. Y ya centrándonos en la programación cultural para este mes de enero, la cabalgata, bueno, pues los reyes eran el día 6 y no hemos querido, bueno, pues en estos días que faltan dejar la ocasión también, pasar la ocasión para seguir con nuestra programación cultural. También, bueno, pues en estos 15 o 20 días que quedan la programación cultural es muy intensa, una programación cultural que ya empezaba ayer con ese taller de teatro de mayores de la Universidad Popular, bueno, pues dirigido con una dirección de Pedro Alarcón, ni muerto ni muerto ni rico, sino todo lo contrario. Desde aquí agradecer al taller de mayores de la Universidad Popular y que va a continuar el sábado 14 con una gala benéfica de bailes latinos. En este caso va a ser a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, que por tanto tiene una entrada, es de tres euros y será a las ocho el día 14 en el Gran Teatro. El viernes, día 20, a las nueve de la noche, también en el Gran Teatro, pues también tendremos otra obra de teatro, Nana de la Niña Mala. En este caso tiene una entrada de cinco euros porque es a beneficio de la, bueno, pues la asociación de niños con déficit de atención e hiperactividad. Una asociación, bueno, pues igual que antes hablábamos de la del autismo, bueno, pues que hace un trabajo realmente importante con aquellos niños que, bueno, pues que tienen déficit de atención con o sin hiperactividad y que esperamos que el Gran Teatro se llene. El día 21, sábado, a las ocho de la tarde, también en el Gran Teatro, podremos disfrutar de, bueno, pues de la compañía Tía, que nos, bueno, pues que nos va a llevar a una obra de Fernando León, que se llama En familia, también con la dirección y adaptación de Pedro Alarcón. Desde aquí quiero, bueno, pues felicitar a Pedro Alarcón, que siempre está ahí, ¿no?, al pie del cañón. Y también, bueno, pues se podrán adquirir las entradas en la Casa de la Cultura. El día 27, bueno, pues tendremos una importante exposición en la Biblioteca Municipal, Gravedad Bajo Cero. Esta exposición que se podrá visitar, que estará hasta el 10 de febrero y que se podrá visitar por la mañana y también en horario de tardes, bueno, y que, bueno, que nos acercará más o menos, bueno, pues al mundo del espacio, a la dificultad, bueno, pues que supone realizar actividades comunes cuando no hay, cuando no se tiene gravedad, ¿no?, que son las condiciones que se dan en el espacio. Y esta exposición se complementa con un planetario explorando el sistema solar, una experiencia en 360 grados, que, bueno, este planetario estará también en la Biblioteca Municipal del 6 al 10 de febrero, también en mañanas y también por la tarde. Y, bueno, además de visitas escolares, bueno, pues también se podrá, bueno, realizar visitas en grupos por la tarde. Creemos que, bueno, que completar un poquito más nuestra programación cultural, no solo con música, con teatro, con cine, sino también con ciencia, ¿no?, acercar a los ciudadanos de Villarrobledo, a los niños de los colegios, la tecnología y la ciencia, pues también es un modo muy interesante de fomentar la cultura. Va a ser una actividad, yo creo, que va a ser muy interesante, muy novedosa, nunca se ha visto hasta ahora en Villarrobledo, ese planetario, y espero, lo presentaremos más cerca y más detalladamente, y espero, bueno, porque seguro que ese planetario que nos acerca al sistema solar, que nos acerca a la galaxia, estará lleno. Bueno, el día 28, sábado, a las 8 de la tarde, en el Gran Teatro, estará el sexto Festival de Bailes Latinos. En este caso, y como ya viene siendo tradicional, será a beneficio del albergue de la Esperanza, que tan, bueno, pues que hace la labor hace, ¿no?, por los perros, y entonces, bueno, pues igual esperamos que el Gran Teatro se llene. Y el viernes, ya pasamos al mes de febrero, el 3 de febrero, a las 9 de la noche, en el Gran Teatro, habrá una obra de Agustín Durán que se presentará a su obra de teatro Ola Borrelletes. Bueno, pues igual seguimos apostando, en este caso, por el teatro. Lo dijimos cuando iniciamos esta legislatura, que íbamos a recuperar el teatro. Nuestro reto es que hubiese una obra, al menos al año, y, bueno, íbamos a conseguir meses en los que tendremos dos y tres obras de teatro. Por último, el día viernes, el 10 de febrero, habrá una exposición de Rafael Romero Uribe. La inauguración será a las siete y media, y, bueno, pues igual esperamos que la gente venga a esta exposición. Y no me quiero olvidar de, bueno, pues la Semana del Cine Español. Ya lo recuperamos el año pasado. Esta Semana del Cine Español se venía haciendo tradicionalmente en Villarrobledo. Hubo cuatro años de paréntesis donde se perdió, como se perdió toda la cultura. Y, bueno, pues el año pasado apostamos por recuperar esta Semana del Cine Español. Y en esta edición, bueno, pues lo hacemos con tres películas, con tres películas que, bueno, se podrán ver en la Casa de la Cultura a las nueve y media de la noche, concretamente el día 24, el día 25 y el día 26 de enero. El día 24, todas ellas son películas que están nominadas para los Goyas y que seguramente que serán premiadas, seguramente. Y, bueno, y el día 24 podemos ver El Hombre de las Mil Caras, el día 25, 1898, Los Últimos de Filipinas y el día 26, La Reina de España. Nos parece interesantísimo, es decir, no solamente fomentar, bueno, pues ese cine un poco más comercial, ese cine de los fines de semana, sino fomentar el cine español. Tenemos estupendos directores, tenemos estupendas películas y también estupendos actores. Y también queremos, bueno, pues fomentar ese cine en la Casa de la Cultura, en esa renovada Casa de la Cultura, que no solamente sea para los fines de semana, que empieza el viernes hasta el lunes, sino que también, bueno, pues hagamos este tipo de festivales, este tipo de semanas de cine en diferentes ámbitos, con diferente temática y, en este caso, la Semana de Cine Español. Nada más, simplemente, bueno, pues agradecer la respuesta del público que está teniendo o que ha tenido no solamente en esta programación cultural de Navidad, sino a lo largo de todas las programaciones culturales que vamos haciendo. Es muy gratificante ver cómo, bueno, pues los espectáculos, las obras de teatro, los conciertos de música se llenan. Y no quiero olvidar que es muy importante también a las asociaciones culturales que también, bueno, pues realizan estas actividades culturales y que complementan la programación cultural. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Me enrolla mucho? ¿No? ¿No? ¿No?